Hola, hoy les quiero presentar todo lo que hacemos en la unidad de trasplante capilar de la clínica Uniderma Perú. No dejes de ver este video. En la unidad de trasplante capilar lo que hacemos es recuperar el cabello perdido o pelo de algunas áreas como cejas, pestañas y barba. Nosotros somos dermatólogos especialistas en trasplante capilar, lo que nos permite dar un buen diagnóstico de la alopecia que tienes y a la vez nos permite dar un resultado efectivo y seguro. Existen en cirugía capilar dos técnicas. FUD, donde se retira un pedazo de piel y de esas se traen las unidades foliculares. FUE, que se retiran unidades foliculares con microagujeros. Ambas son efectivas. Decidir qué técnica usar depende de la alopecia del paciente y a la vez del sitio donde vamos a implantar. Como por ejemplo, para pestañas necesariamente tiene que ser FUD. Y en alopecias del cuero cabelludo generalmente usamos la técnica FUE. Postcirugía capilar vemos que el crecimiento comienza a partir del tercer mes, cuarto mes, logrando el resultado final al año, un 100%. Ahora, de los pelos implantados, logramos casi un 90% de crecimiento. Si sufres de alopecia o pérdida de cabello, te invito a conocer por qué somos especialistas en trasplante capilar. ¡Te esperamos!